Maestros participantes de estos procesos, grato compartirles que desde el inicio de esta administración, el señor gobernador del estado nos instruyó a trabajar por el interés superior de las niñas, de los niños y jóvenes chiapanecos. Donde se reconoce su profesionalismo, dedicación y compromiso con la educación de las niñas, niños y adolescentes en este estado. Los procesos de inicio a fin fueron públicos, transparentes y accesibles, lo que me permitió que pudiera salir beneficiado en ambos. Y sobre todo la oportunidad que nos otorgan a todos los docentes desde nuestras diferentes funciones para continuar superándonos. Poner en el centro del sistema educativo nacional algo fundamental y es el interés, por lo cual es necesario generar las condiciones óptimas para garantizar su mayor logro de aprendizaje. Así que maestras y maestros, quiero decirles que los queremos mucho, le tenemos mucho afecto y todo el reconocimiento para ustedes. Estoy seguro que juntos vamos a tener un mejor Chiapas, un mejor México, porque la patria y nuestra entidad merecen un mejor destino. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!